...no sería indultado en esta Navidad. Eso se desprende de las declaraciones del abogado César Nakazaki, quien señala que la solicitud no será presentada antes de esa fecha. Definitivamente no lo van a presentar el pedido antes de la Navidad. Definitivamente no. Y sin pedido no hay indulto. Tiene que solicitarlo. El abogado de la familia Fujimori señala que ante el cuadro depresivo del exmandatario, han abandonado su lucha por demostrar su inocencia, pues la prioridad es buscar su libertad. Mucho más importante es preservarle la vida. Por eso es que en este momento, más que caminos de inocencia, lo que estamos buscando son caminos de libertad. Alberto Fujimori en su actual estado de salud no puede soportar la condena. Si él queda en la cárcel para cumplir la condena se va a morir. César Nakazaki indica que por ahora están abocados a recabar toda la documentación médica que sustente su solicitud y que no han hablado de esta probabilidad con el mismo Fujimori por recomendación médica. Que él sí, sin decirlo expresamente, pero basta ver su mirada o basta ver la tristeza de todos los temas de sus cuadros, es evidentemente que clama por su libertad. César Nakazaki agradeció el respaldo de gran parte de la población que según algunas encuestas, están de acuerdo con un posible indulto al expresidente de la República.